Hola, bienvenidos a mi canal. Les traigo este video para compartir con ustedes un super mega ofertón en mi opinión. Esta ofertón sí es para correr. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un ofertón con este perfume que es de la marca Ralph Lauren, el que es el Romance, es de el tamaño regular, 3.4 onzas, es el grande, 108 dólares. Pero no vamos a pagar este precio. No, 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 ¿verdad? Nosotros no pagamos precio completo, aunque lo queramos. Bueno, ahorita tenemos un código que te va a descontar 50%, este te va a quedar en 54 dólares. Y una cosa les digo, el sábado fui a Alta a recoger una orden y me dio por probar diferentes perfumes que estaban ahí porque quiero hacer una lista de perfumes que me gustan para dárselo a mi esposo, a mi hija y a mis hermanas para que sepan qué perfume me gusta y así me lo pueden regalar en Navidad. ¿Y qué creen? Este perfume que están viendo en pantalla, que está en oferta ahorita, está en mi lista. Y pues, ¿qué creen? Que no voy a esperar a que me lo regalen ellos. No, voy a regalármelo yo. ¿Y qué creen? No me voy a regalar uno, sino que voy a irme por una oferta de dos. Ahora, aquí te voy a mostrar dos diferentes opciones que tienes. La primera opción es simplemente agarrar uno, pagas 54 dólares porque es la mitad de 108 y puedes recogerlo en la tienda o envío totalmente gratis. O la opción número dos es agarrar dos, básicamente compra uno y el otro es gratis porque vas a pagar 108 por los dos y vas a recibir la cobija gratis porque vas a comprar 65 dólares en fragrancias. Y aparte, hay otra promoción donde recibes como unos 7 o 8 productos en la compra que hagas en línea de 70 dólares. Y pues, aquí la estamos haciendo. Tienes tres opciones de ese paquetito gratis y ahorita te los voy a enseñar y tú puedes escoger el que sea. La cobija, ya no está la bata, la cobija automáticamente se añade cuando tú llegas a los 65 dólares. Entonces, la primera opción, como les dije, añades uno al carrito y aquí está. Entonces, 54 dólares de 108 bajó a 54 y este es el código que vas a usar, 90, 78, 73. Como ves, es el 50% de descuento en este perfume solamente de 3.4 onzas. Pero mi opción que yo voy a hacer para mí misma porque me voy a comprar uno y voy a regalar otro, es voy a darle dos. Como ves, 108 por los dos y automáticamente se añadió aquí la cobija. Entonces, tienes la opción de dos colores. Yo me voy a ir por este colorcito y ya. Entonces, 108 vas a recibir los dos perfumes y la cobija. Pero aparte, como les dije, hay otra oferta donde nos están dando algo gratis que se los voy a enseñar aquí. Tenemos esto que en la compra de 70 dólares que hagas en línea puedes obtener tres diferentes opciones. Te van a dar ellos totalmente gratis. Entonces, vamos a darle clic ahí y tienes la primera opción que viene siendo esta. Productos para él y para ella. Entonces, puedes recibir aquí todos estos productos que son deslizas hacia abajo y te dan una descripción de lo que vas a recibir. Entonces, esta es una opción. La otra opción que tenemos es esta otra. Y básicamente recibes eso que también es para él y para ella. Y la tercera opción con la que yo me voy a ir es esta. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas ganas de ese perfume que están viendo ahí que dice Valentino. Ese perfume huele riquísimo. Pero no me animo a comprármelo hasta que no haya un especial como este que está ahorita con el de Romance. Entonces, pues me van a regalar el chiquito. Me conformo porque no soy de las que se echa mucho perfume. Entonces, voy a agarrar este. Le voy a hacer clic en Add to Cart. Ya en el carrito tenemos los dos perfumes. Tenemos el set gratis que viene una variedad. Y tenemos la cobijita gratis. Voy a pagar 108, obvio, más taxes. Pero voy a recibir todo eso. Y una cosa que yo les doy un tip es que, mira, por ejemplo, voy a recibir los dos. Voy a dar un perfume gratis. Pero voy a recibir estas cositas gratis que puedes usarlas para dar de regalo también. Esas son ideas que yo les puedo dar. Cuando hay algo que nos den gratis en la compra de algo, guárdalo para darle un regalo. Entonces, ahí mates dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Te regalas a ti y das un regalo a alguien más. Bueno, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela nuevamente. La opción una es simplemente agarrar uno, 54 dólares y ya. Es la mitad del precio. O agarrar dos. Básicamente compra uno, el otro es gratis. Y tienes estas dos opciones de productos gratis también. Y el código nuevamente es 907873. Y en el primer comentario te dejo el enlace del perfume y del set este por si no lo puedes encontrar. Y cualquier pregunta, nuevamente déjala abajo. Y no se olviden de irse por Rakuten porque sí nos está dando algo. Bueno, eso es todo. Nos vemos.